Invitamos también para que pueda participar el día viernes de la carrera de mozos y camareras del fin del mundo, que se realiza en la ciudad. Esta actividad, ¿cuándo se va a llevar a cabo y cómo es? Se realiza el día viernes a partir de las 15.30, la carrera va a alargar a las 16 horas. El lugar es en San Martín y Fadul, va a tener un recorrido de más o menos 9 cuadras, va a ser por San Martín hasta La Cerre, bajando hasta Maipú, volviendo por Maipú hasta la calle Fadul, volviendo a subir a San Martín, llegando a Casa de Gobierno, donde ella va a esperar a los participantes. En este caso, ¿aquellos que quieran inscribirse todavía tienen tiempo para poder hacerlo? Sí, es para la familia de la gastronómica, pero también para los compañeros que no sean exactamente mozos o camareras, que puedan participar y que tengan ganas de hacerlo. A su vez, hemos realizado invitación a distintas seccionales, las cuales van a participar. En este caso, tenemos confirmado la seccional de Salta, Calafate, Río Gallegos y Río Grande también, que van a traer sus participantes para que puedan correr la carrera este viernes. Para aquellos que quieran inscribirse, ¿dónde tienen que hacerlo? Tienen que acercarse a la seccional Monseñor Fañano 557, del horario de 9 a 17 horas. Pueden inscribirse cuando quieran, están todos invitados, igual la comunidad, para que pueda acercarse a esta actividad y pueda participar con nosotros a compartir una tarde divertida.